La Presidenta Ejecutiva de Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, Pilar Adena Contreras Gómez, ha confirmado lo dicho por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, con la que hace veeduría a la Ruta del Cacao, que son seis los peajes que tendrá ir y volver de Barranca Bermeja a Bucaramanga. Lo importante es confirmar la información que ya se tenía, que van a ser seis peajes, tres de ida y tres de vuelta. Esa es como la relevancia de la información que presentó el día de ayer, se presentó desde la Cámara de Comercio de Bucaramanga en el marco de la veeduría que estamos haciendo conjuntamente. Y pues como había tanta especulación y como tanto desconocimiento alrededor del tema de los peajes, lo que estamos haciendo es confirmar que son seis peajes, tres de ida y tres de vuelta. No hemos tenido respuesta, ya se han hecho las gestiones, se han enviado las solicitudes formales que nos han pedido para poder gestionar las reuniones en el Ministerio, pero pues hasta el momento no ha habido respuesta a eso. Aclaró que de estos seis peajes habrá que pagar cinco, pero que aún es un tema que no se ha podido abordar ante el Ministerio de Transporte a fin de exponer el impacto económico que representan estos peajes. Sí, asustan seis peajes. Eso ha sido socializado ya en varias oportunidades por el concesionario, por la ANI, desde la veeduría. Hay muchas inquietudes en la comunidad por el tema de los seis peajes, pues seis entendiendo que son tres de ida y tres de vuelta. Realmente nosotros lo que le hemos solicitado a la Agencia Nacional de Infraestructura desde la veeduría es que nos hagan la presentación de cuál fue el estudio que ellos tuvieron en cuenta para determinar los seis peajes en el trazado del proyecto. Se confirmó igualmente por parte de esta veeduría que los trabajos de esta autopista entre Bucaramanga, Barranca, Bermeja y Yondó solo tienen un avance del 4%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!